La Clínica Segarra y la Clínica del Sudor firmaron un convenio para que los especialistas de esta última institución médica privada puedan operar en las instalaciones de la Clínica Segarra en la ciudad de Trujillo a los pacientes que padezcan de hiperhidrosis y rubor facial patológico. Estamos ahorita finalizando algo que hace muchos años lo habíamos planificado y esta finalización es la firma ya de un convenio en el cual vamos a trabajar. La Clínica del Sudor de Lima, con su equipo médico, va a venir aquí a hacer intervenciones quirúrgicas. Nuestra clínica está preparada, tenemos dos quirófanos totalmente equipados, tenemos centro láser y todo para darle seguridad a la atención de nuestros pacientes. La conocemos bastante bien, hace 15 años que trabajamos esto, tenemos un buen volumen de pacientes operados. Lo que dijo el doctor es cierto, ya la clínica nos da la seguridad de poder operar acá. La hiperhidrosis es la excesiva sudoración en las distintas partes del cuerpo, como las axilas, el palmar, los pies y la cabeza. Esta enfermedad que genera serios problemas en la autoestima de las personas requiere para su curación una delicada operación. Creo que nos estamos juntando dos grupos, el nuestro tiene 15 años en el mercado, creo que es el más grande en Perú, los dos ahora tienen más de 30 años acá, entonces estamos funcionando experiencia, tanto en la cirugía y también en los resultados. Entonces, pero por ahí podemos hacer alguna que otra intervención gratuita, puesto que nosotros como médicos estamos preparados para dar. En la clínica Cegarra de Trujillo se atenderán a pacientes con estas enfermedades de La Libertad, Piura, Lambayeque, Ancash, Tumbes y Cajamarca.